Música Sería capaz de quitarme la vida, si algún día me dejas de amar Aunque sé que este pecado lo haría, porque el mundo se me ilusiva Es tan grande el amor que te tengo, que no sé si puedes soportar Sin sentir el calor de tu aliento, y no verte cada despertar Porque es tan grande el amor que te tengo, que esta vida sin ti no es igual Y no quiero seguir caminando, si tus pasos se han quedado atrás Vida, pa' que te quiero si ya no está ella, no estoy dispuesto a vivir de recuerdos La necesito pa' poder vivir Vida, pa' que te reto si la pierdo ella, porque la vida ya no me interesa Si no la tengo no quiero vivir, prefiero morir Porque es tan grande el amor que te tengo, que esta vida sin ti no es igual Y no quiero seguir caminando, si tus pasos se han quedado atrás Vida, pa' que te quiero si ya no está ella, no estoy dispuesto a vivir de recuerdos La necesito pa' poder vivir Vida, pa' que te reto si la pierdo ella, porque la vida ya no me interesa Si no la tengo no quiero vivir, prefiero morir Si no la tengo no quiero vivir